La infanta Cristina ha acudido en Washington a la gala que ha abierto el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. La duquesa de Palma y su marido Iñaki Urdangarín han sido invitados de honor de la edición número 34 de esta cita que celebra el peso cada vez mayor de la comunidad latina en este país. La ceremonia ha contado un año más con el presidente estadounidense Barack Obama que antes de iniciar su discurso subrayaba la presencia de doña Cristina. La gala reúne cada año a más de 2.000 invitados, entre ellos destacadas personalidades de la comunidad latina de este país, como la secretaria de trabajo de Estados Unidos Gilda Solis, el cantante Prince Royce o el exastronauta José Hernández. Este año sobre la mesa el alto desempleo y la promesa incumplida de aprobar una reforma migratoria. Asignaturas pendientes sobre las que Barack Obama ha pedido a los latinos que alcen la voz para lograr que su plan de empleo salga adelante así como una política migratoria que funcione.